Música 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 y está gozando con un bebé pajar Ay na ma, ay na ma y esto se baila así sabroso de manquesa Ay na ma, ay na ma yo tengo culpa más, yo es que si no se pongo Ay na ma, ay na ma pero ay na ma, na ma, la gruñirela Ay na ma, ay na ma baila lo que gozalo y es tu manera Ay na ma, ay na ma para que baile así Ay na ma, ay na ma Ay na ma, ay na ma y pero ay na ma y pero ay na ma y pero ay na ma, na ma, na ma y pero ay na ma, la ma oye y en rico, sabroso, sabroso que ya se va Ay na ma, ay na ma Caminando por las calles de salinas Pero ahí nada más, pero ahí nada más Yo me compré a Juan y Caramba, mira y a Morina Ahí nada más, ahí nada más Que me dijeron, oye, que huyeron pa' acá Pero ahí nada más, pero ahí nada más Yo me di que voy cantando con un perro, ahí nada más Ahí nada más, ahí nada más Guau, guau, coque, guau, coque, guau, coce Pero ahí nada más, pero ahí nada más Pero ahí nada más, pero ahí nada más Ahí nada más